¡Puedes meterlo en la gofrera! Vamos a meter un pequeño plato de jamón del caro. Lo emplatamos de una manera preciosa en nuestro plato de estrellitas y después de haber hecho este necesario procedimiento de pasar de un plato a otro plato, lo metemos a la gofrera. Empieza a salir un humo muy extraño, pero no os preocupéis, amantes de los jamones. Algo que ya está bueno de por sí, no puede salir mal de la gofrera. Después de unos minutos y mucho humo, nuestros trozos han menguado y están arrugaditos. Y es que, si os fijáis, no solo se ha vuelto más oscuro el jamón, sino que la grasa se ha puesto totalmente amarilla. A ver, sinceramente no tiene muy buena pinta, ese color es muy extraño. Pero hemos venido a jugar, así que es hora de catarlo. Cuando se nos empezaba a caer la lagrimita pensando en el crimen que habíamos cometido con este jamón de 400 eurazos, buah, estaba buenísimo. No nos hemos dejado nada, nada, nada en el plato. Vamos con un buen tronco de Navidad. Lo abrimos con el indispensable cuchillo rojo. Ya sabéis que sin esto no podríamos abrir nada. Como el arbolito de chocolate blanco es demasiado bonito, lo vamos a poner en el centro de la gofrera. Y luego lo decoramos con otros trocitos más pequeños por los lados. Parece que hay uno rebelde. Gracias, Natalia. Así que empezamos a rellenar la gofrera y este último trozo para mí. Una vez lleno el buche, aplastamos el bizcocho como si fuera una prensa de una tonelada a mil grados mientras escuchamos los gritos terroríficos de Natalia. Al cabo de unos minutos comenzará a chorrear por los laterales un río de chocolate que parece creado por Willy Wonka y sus umpa-lumpas. Abrimos la gofrera para destapar el asqueroso volcán de chocolate hirviendo. ¡Qué asco! ¡Mira! Un río de chocolate. ¡Qué asco! A la hora de echarlo en el plato nos hemos dado cuenta de una cosa muy inquietante. Parece como si a E.T. le hubiera sentado muy mal los mejillones de la cena de Navidad, dejándonos una imagen perturbadora en la que está expulsando el chocolate mientras sonríe. Lo echamos todo en el plato de plástico y la verdad es que su aspecto deja mucho que desear. Pero hacemos de tripas corazón y probamos esta aberración culinaria. Contra todo pronóstico, está delicioso. Pirueta digna del oro olímpico. Y abrimos por el abre fácil la tabla de quesos. Esta vez sí que se abre bien. Estoy alucinando. Le damos otra pirueta. Esto es necesario para potenciar el sabor. Y vamos colocando cada una de las cuñas alrededor de toda nuestra gofrera. Cada trocito se supone que es un tipo distinto. Así que ahora veremos qué quimera sale de esta mezcla láctea. Sabíamos que el queso tiene mucha grasa. Pero es que al abrir la gofrera después de unos minutos, aparece un mar de aceite hirviendo. Como el queso está tan derretido que no lo podemos sacar, hemos dejado que se enfríe un poco para intentar despegar esta masa aceitosa. Fijaos, hasta las cortezas se han fundido. Pero esto, al fin y al cabo, es como si fuera una pizza sin pan. Y sin tomate. Y sin bacon. Y sin salsa barbacoa. Pero por todo lo demás es como si fuera una pizza. Así que el resultado es obvio, ¿no? Estaba tremendo. Rétanos abajo en los comentarios a meter cualquier cosa en la gofrera. Elegiremos los ingredientes de los comentarios con más votos. ¡Tú decides! Y si quieres ganar una gofrera de Eps caseros, pásate por el detrás de las cámaras y podrás vernos probar todo lo de este vídeo. Aparte de participar en el sorteo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!